hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal les saluda angie mis corazones el día de hoy les voy a hacer unas ideas de compra para la oferta de gastos 30 ya que como ustedes si ya miraron mi vídeo anterior pues yo estuve haciendo la oferta dos veces gasté 60 dólares para que me imprimieran 20 dólares pero lamentablemente ese ya no está funcionando así es de que nada más es una vez por tarjeta y pues yo quiero aquí dejarles estas ideas de compras por si ustedes no han ido a hacer su oferta de gastos 30 también se los voy a estar haciendo aquí el desglos sin cupones de la máquina roja y con cupones de la máquina roja también aquí les voy a estar compartiendo algunas ofertas que no necesitas cupones para estarlas realizando y bueno vamos a empezar con estas ideas de compra para cbs aquí para esta primera oferta que yo sí la estuve realizando pero lo estuve realizando en línea por aquí les voy a dejar las fotitos es para la oferta de paparazzi paparazzi esta semana los esmaltes están a dos por cinco comprados y te regresan cuatro dólares en extra box para esa oferta no necesitamos cupones ustedes pueden comprar dos esmaltes por cinco dólares si no tienen extra box ustedes pagan esos cinco dólares y les regresan cuatro dólares en extra box si ustedes tienen cinco dólares en extra box los pueden rolar y les van a regresar cuatro dólares en extra box haciéndolas por un dólar o 50 centavos cada esmalte aquí en mi caso yo estuve comprando estas cremas que están por el precio de 2 99 aquí por dos se nos hace un total de cinco dólares con 98 centavos yo tenía este cupón de la máquina roja de un dólar para toallitas paparazzi que se estuvo aplicando para estas cremas así es de que me toca pagar cuatro con 98 me regresan cuatro dólares en extra box haciéndolas por 98 centavos y la divido entre las dos me quedan a 49 centavos cada cremita y éstas se ven así y éstas la verdad que me encantaron son para manos uñas y cutículas ahí es aquí para la siguiente oferta que yo la estuve realizando si miraron mi vídeo anterior a dos veces aquí se las voy a compartir solamente haciéndola una vez ya que yo sé que ahorita está muy difícil de conseguir estas pastas ya que ahorita esta semana es el top uno de las ofertas en cv es entonces aquí les voy a decir esta semana están a 3 99 cada una compra dos y recibe seis dólares en extra box aquí por dos se nos hace un total de siete dólares con 98 centavos aquí yo sé que muchas no están trayendo esta porque el cupón manufacturero de cuatro dólares en la compra de dos no se está aplicando pero chicas si ustedes tienen estos cupones este yo acabo de escanear estas de aquí si ustedes tienen este manufacturero de dos dólares y este de la semana pasada de cuatro dólares en la compra de dos ustedes aquí estos dos se aplican perfectamente bien y pueden dar un cupón de un dólar adicional que salió en el smart source después de esos tres cupones ustedes van a pagar 98 centavos les van a regresar seis dólares en extra box haciendo estas dos pastas completamente gratis más una ganancia de cinco dólares con dos centavos que aquí para la siguiente oferta es para los rastrillos venus y chile están en la oferta de compra dos y te regresan 10 dólares en extra box estos de aquí son los más económicos estos son mis productos yo no estuve realizando esta compra aquí se los estoy dejando por si ustedes gustan hacer esta oferta 9 99 por dos es un total de 19 con 98 nos llegaron cupones en el bien y de tres dólares aquí vamos a estar usando dos de ellos ahí vamos a descontar seis dólares en cupones nos toca pagar 13 dólares con 98 centavos te regresan 10 dólares en extra box haciéndolos por 3 98 o 1 99 cada uno ahora si ustedes tienen el cupón de la máquina roja que dice 5 de descuento en la compra de 20 este cupón se les va a aplicar ya que califica el 98 por ciento de la regla de cv es solamente asegúrense que su cv es tenga esa regla entonces 19 98 menos 5 de descuento en la compra de 20 para en ishaven menos los dos cupones de tres dólares para cada rastrillo ahí nos toca apagar 8 98 nos regresan 10 dólares en extra box haciendo estos dos rastrillos completamente gratis más una ganancia de un dólar con dos centavos aquí para esta siguiente oferta yo no tengo esos productos y no los he encontrado hoy iré a una tienda a ver si los encuentro son para estas mascarillas hasta esta marca es una oferta no anunciada y en la oferta es compra dos y te regresan dos dólares en extra box y también están en bogo compra una y la segunda al 50 por ciento de descuento y éstas están por el precio de dos dólares con 79 centavos una la vamos a pagar a 2 79 la segunda a 139 aquí por las dos se nos hace un total de 4 con 18 no tenemos cupones para ellas vamos a pagar o podemos rolar cuatro dólares y pagamos 18 centavos de nuestro bolsillo van a regresarles dos dólares en extra box haciéndolas por 2 con 18 si la dividimos entre las dos nos quedan a un dólar con nueve cada paquetito de mascarilla aquí vamos a empezar con las ideas de compra de gastas 30 aquí recuérdense que tienen que escoger solamente una la que mejor les convenga a ustedes ya que la oferta es límite de una vez por tarjeta aquí algunos productos como en esta ocasión no tengo uno de ellos pero por aquí les va a estar apareciendo la foto que van a tener que agarrar aquí para la primera idea vamos a estar agarrando cuatro paquetitos de toallas always están a dos por ocho un paquete de game flints que están por el precio de cuatro dólares con 94 centavos si ustedes no quieren game y quieren tie lo pueden cambiar por el tie también vamos a estar agarrando un paquete de pañales de la marca ninja max que están por el precio de 9.99 no tengo ese paquete conmigo pero aquí les va a estar apareciendo la fotito cuatro paquetes de always un game flints y un paquete de pañales ninja max aquí por todos esos productos se me hace un total de 30 dólares con 93 centavos aquí vamos a estar usando dos cupones de tres dólares que nos llegaron en el png para estas toallitas always vamos a estar usando un cupón de tres dólares para los pañales ninja más ese está en la aplicación y un cupón de dos dólares para los game flints que nos llegó en el png después de esos cupones manufactureros nos toca pagar 19 dólares con 93 centavos no regresan 10 en extra box haciéndolos por 9 con 93 por los seis productos aquí si lo dividimos entre los seis nos quedan a tres dólares con 32 centavos cada uno ahora si ustedes tienen estos cupones de la máquina roja de dos dólares en la compra para any pads o liners o tampas ustedes aquí lo pueden utilizar también si tienen este cupón de tres dólares en la compra de tres liners pads o tampas también lo pueden utilizar ahí son cinco dólares más adicionales de descuento toca pagar 14 dólares con 93 centavos no regresan 10 dólares en extra box haciéndolos por cuatro dólares con 93 centavos si lo dividimos entre los seis nos quedan a 82 centavos cada uno lo cual es un excelente precio chicas para always para pañales ninja max y también para el game aquí para la siguiente idea de compra de gastas 30 es comprando un bounty que está por el precio de 9.99 un charming que está por el precio de 9.99 un tie pads que está por el precio de 4.94 y un game flings que está por el precio de 4.94 aquí por todos estos productos se nos hace un total de 29 dólares con 86 centavos aquí llegamos al 98 por ciento de la regla de cbs para que nos imprima nuestro extra box de 10 dólares aquí vamos a estar utilizando un cupón de un dólar para el bounty que llegó en el png un dólar para el charme que también llegó en el png un cupón de 2 dólares para el tie un cupón de 2 dólares para el game todos estos cupones llegaron en el png después de esos cupones manufactureros pagamos 23 dólares con 86 centavos nos regresan 10 dólares en extra box haciéndolo por 13 dólares con 86 centavos si lo dividimos entre los cuatro nos quedan a 3 dólares con 46 centavos cada uno lo cual para papel es un excelente precio ahora si ustedes tienen estos dos cupones de la máquina roja uno que dice 4 de descuento en la compra de 20 para en el house o como para papel toalla y papel higiénico ustedes aquí lo pueden utilizar y también un cupón de 2 dólares para el charme aquí después de los cupones manufactureros y esos dos cupones de la máquina roja toca pagar 15 dólares con 86 centavos nos regresan 10 dólares en extra box haciendo nuestra compra por 5 dólares con 86 centavos si lo dividimos entre los cuatro nos quedan a un dólar con 64 centavos cada uno aquí para este palmolive de aquí no es ninguna oferta no están regresando nada están a compra uno y te regalan uno pero aquí yo tenía este cupón de la máquina roja que me decía que pagara un dólar con 29 para este palmolive para estas onzas de 20 onzas aquí están por si a ustedes les interesa esta también yo lo hice en línea junto con los paparazzi y también hice la oferta de este desinfectante que van a mirar por aquí se me olvidó el nombre están por 9.99 compra 1 y te regresan 9 dólares en extra box a mí ya me regresaron los 9 dólares y estoy esperando el producto que me llegue como pueden mirar ahí dice que me llegará hasta julio 9 corazones espero les haya gustado estas ideas de compra ya que como les dije se los estoy haciendo porque yo la oferta de gastas 30 la hice dos veces así es de que quiero que ustedes tengan ideas para si ustedes quieren realizar esta oferta pues puedan aprovechar esta semana recuerden que tienen hasta el día sábado para realizar estas ofertas muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo bye bye